Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola a todos, qué gusto me da saludarte en este hermoso sábado. Te saludo desde Tecate, Baja California, donde se está llevando a cabo el Congreso de la Mujer de la Asociación de Baja California. Dios bendiga a las organizadoras y a las oradoras las ayude a ser instrumento para que cada mujer pueda ser transformada de una hermosa flor a fruto de bendición. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática Apacienta a mis Ovejas. Lección 11 para el sábado 3 de junio, titulado Falsos Maestros Toda la Biblia es una revelación, pues toda la revelación para los hombres viene a través de Cristo y toda se centra en Él. Dios nos ha hablado por su Hijo, a quien pertenecemos por creación y por redención. Jesucristo es el gran depositario de la revelación divina. Por medio de Él tenemos un conocimiento de lo que debemos esperar en las escenas finales de la historia de esta tierra. Dios le dio esta revelación a Cristo. Esta instrucción debe ser el objeto de nuestro estudio cuidadoso y con oración, pues estamos viviendo en un tiempo cuando hombres que no siguen las enseñanzas del Espíritu Santo introducirán falsas teorías. Esos hombres han estado en puestos encumbrados y tienen proyectos ambiciosos que cumplir. Procuran ensalzarse y revolucionan el desarrollo completo de las cosas. Dios nos ha dado una instrucción especial para que estemos en guardia contra tales personas. Comentario bíblico, tomo 7, p. 965 Todos nosotros seremos probados severamente. Personas que pretenden creer la verdad vendrán a nosotros y nos instarán a aceptar doctrinas erróneas que harán tambalear nuestra fe en la verdad presente si le prestamos oído. Solamente la verdadera religión soportará la prueba del juicio. Cristo predijo que las manifestaciones de los engañadores estarían acompañadas por más peligro para sus discípulos que la propia persecución. Esta advertencia se repite varias veces. Habría que guardarse de los seductores con sus problemas científicos con más cuidado que de cualquier otro peligro que encontrasen. Porque la admisión de estos espíritus seductores significaría la entrada de errores especiosos que Satanás había preparado ingeniosamente para disminuir las percepciones espirituales de los que habían tenido sólo poca experiencia en la obra del Espíritu Santo y de los que estuviesen satisfechos con un conocimiento espiritual muy limitado. El esfuerzo de los seductores ha consistido en minar la confianza en la verdad de Dios. Y en hacer imposible la distinción entre la verdad y el error. Problemas científicos admirablemente agradables y fantásticos son presentados a los incautos para que les den consideración. Y a menos que los creyentes estén en guardia, el enemigo disfrazado de ángel de luz los conducirá hacia sendas extraviadas. Satanás puede jugar hábilmente el juego de la vida con muchas almas y trabaja en una forma solapada y engañosa para arruinar la fe de la gente en Dios y para desanimarla. Trabaja hoy como lo hizo en el cielo para dividir al pueblo de Dios en la etapa final misma de la historia de este mundo. Procura crear disención y hacer surgir contiendas y discusiones y trata de quitar, si es posible, los pilares antiguos de la verdad dados por Dios a su pueblo. Procura hacer aparecer a Dios como si se contradijera a sí mismo. El Evangelismo, páginas 263 y 264 Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, simplemente porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!